En la invasión Brisas de la Popa de Valledupar, la Policía Nacional recapturó a uno de los jóvenes que se fugó del Centro de Formación Juvenil del Cesar, más conocido como Cromi. El privado de la libertad está pagando una condena por el delito de hurto calificado agravado. En un operativo adelantado por las autoridades policiales, lograron la recaptura de uno de los dos jóvenes que se fugaron del Centro de Formación Juvenil del Cesar, conocido como Cromi. Se trata del privado de la libertad de 20 años que está condenado a 24 meses por el delito de hurto calificado agravado. En el Cromi lleva 10 meses recluido. Este joven está a disposición de las autoridades competentes, quienes decidieron si deberá continuar en el Cromi o deberá terminar de pagar su condena en un centro carcelario para mayores de edad. El otro joven que se fugó tiene 21 años y está pagando una sentencia de 93 meses por el delito de homicidio agravado y lleva 46 meses privado de la libertad. De acuerdo a los lineamientos técnicos y al tema también normativo, una vez se presenta este tipo de situaciones como es la evasión, sea individual o múltiple, se hace la activación con Policía de Infancia y Adolescencia para la búsqueda inmediata. Desde ayer una vez se presentó la situación, se verificó la evasión de los jóvenes, se colocó en marcha la Policía de Infancia y Adolescencia para hacer la recaptura de estos dos jóvenes que aunque son parte del sistema ya son mayores de edad y también se le hizo la notificación al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como también a sus padres de familia. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.